Pese al mal arranque de la Chivas en el actual torneo, el atacante rojiblanco Ángel Saldívar está convencido de que la realidad del rebaño está en los primeros planos del balompié nacional. Que Chivas está para conseguir grandes cosas, títulos, estar en lo más alto, entonces sabemos que en las malas situaciones sabemos que siempre nos van a tirar, nos van a criticar, creo que a Chivas se le critica o se le tira más que otros equipos y estamos conscientes de ello.